Fue algo espectacular en Darío, nunca fue egoísta con los otros compositores. Y yo hasta asustado, yo dije, pero Darío, qué bueno me... Yo le tenía conmigo a Darío, pero no pensé que iba a grabar conmigo de tema. El de los legendarios, Darío Gómez con los legendarios. Los originales legendarios, ¿no? El bajista Oscar González, segunda voz. Me dijo, Oscar, tengo ganas de revivir los legendarios. Siempre tocando la guitarra o el cuatro. Él conformó la agrupación, los legendarios, como a su medida. El maestro Aníbal, alias Pistolita, bien llamado, era el puntero siempre. Hombre, tanta canción de mi compañero Darío, bendito sea Dios. Es que yo quiero escucharme en un disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay un artista integral en la música popular como Darío Gómez. El 95% son sus composiciones. Ya ahí no hay nada como evaluarlo. ¿Cómo evaluas con todo el respeto Darío y otra figura de música popular en mero hecho de decirle es que yo soy compositor? O sea, no tiene presentación. O sea, Darío es un artista integral. Yo creo que Darío es el artista más integral de la música popular. Y era muy rápido para componer las canciones porque Darío te sacaba una canción en cuestión de media hora. Estaba una canción terminada total, total, listo para grabar. Yo recuerdo que una vez que yo estaba de vigilante, él llegó de un evento y sacó una canción cuando se divorció con la esposa del primer hogar, Libre como el viento. Esa canción la sacó, estaba en la oficina y de repente, llámenle al grupo que voy a grabar esa canción. Cuando yo estaba muy pequeñito antes de irme para la vereda, el único que recuerdo, mi papá hacía unos temas. Yo, pues, rotundamente me acuerdo que lo hacía muy rápido. Era demasiado rápido el hombre para sus composiciones. Estoy hablando de una canción que se llama Cierra la puerta. Hoy veo la puerta abierta y tú esperando que yo me vaya. Solo me acuerdo de pedacitos porque esa canción es muy vieja. Y mi papá, sinceramente, esas canciones las hacía en par patadas. O sea, era muy rápido. Fue muy duro para pegarlas y le tocó tocar muchas puertas, pero eran muy rápidos para componer estas canciones. Por ejemplo, El Tizón, que canta los hispanos con Rodolfo. El Tizón, ¿cómo nació? Estando con un grupo de amigas de la casa. Y cómo era tan fumador. Entonces estaba fulana, es la mención ahí, Leticia, fulana. Entonces, bueno, apagá por ese Tizón que nos va a quemar. Entonces, digo, Darío, El Tizón. Entonces, empezó a apuntar cuáles eran las que estaban ahí. Y ahí nació El Tizón, que es un gran éxito musical, bailable. Era tan fácil escribir. Que una vez estaba yo con mi señora de arriba en el segundo piso y él estaba abajo. Y a las 2 o 3 de la mañana se levantó porque él traía ya para hacer la canción Pajiro, para terminar. Y me dijo, Peralta, yo tengo que hacer una canción por mañana que se va a llamar Ciebre de Amor. Ya la estaba escribiendo así, poquito así. Entonces, cuando se la atrasó de la mañana con la guitarra y una grabadora que tenía así. Y era yo teniendo la grabadora y él escribiendo. Contando en los dedos el tiempo que pasa. Y entonces él me decía a mí, mira, ¿así queda bien así? Pues uno no sabía nada. No, bien, bien, hágale, hágale, que está bonita. Claro. Pues yo no sé si a decir súper dotado. Pero cuando él compuso Amiga, el bolero que canta el Cia Costa, uno dice, güey, mi chica, ese loco estaba muy bien. Y varios que le cantó el combo de las estrellas en música bailable o el tizón que le cantó Rodolfo con la sonora de dinamita, pues uno dice, güey, mi chica, este Darío Gómez era un berraco. Era un genio para componer. La facilidad de Darío Gómez para componer era una cosa impresionante. Yo, cuando él hizo Cinegabas, ¿qué buscabas? Estaba terminando corazonada. Y me dijo, va, tráigame un tinto. Era un tercer piso en la oficina. Esa casa la ocupé yo por más de tres años. Cuando yo bajé por un tinto del primer piso y esperé que estuviera el tinto, ya llevaba Cinegabas, ¿qué buscabas? Casi por la mitad. Y me decían, mira, es cierto que está bonita, pero la verdad es que yo le decía a todos, todo lo que usted hace es bonito, Darío. Hombre, Darío compuso tanto. Yo creo que Darío hacía dos, tres canciones por día. Y a mí me contó tan bien cuando sacó Por las calles del amor, que debe estar en la biografía de él. Por las calles del amor que lo sacó Enandes, creo que fue. Sí. En Andes, porque una muchacha como que le paró bolas. Y entonces Darío me dijo, me paró bolas. Ahorita charlamos y nos vamos a tomar un fresquito allí. Y Darío se fue a regar música, vendió por todo eso. Entonces, cuando llegó por allá a una esquinita, vio a la muchacha con otro. Ah, la decepción de Darío. Entonces, ahí fue donde sacó calles, las calles del amor. No, yo no compongo una canción, ni más o menos de los años. Pero Darío, una capacidad. Y ya, de marido. Darío hacía una canción en dos o tres minutos. Darío decía, yo me levanto a las tres o cuatro de la mañana y ya hago una canción ahí mismo. Y el tío, Hernán, me hice una canción más buena. Llegó con la bulla de Olga Lucía ahí. Y Darío, la más despechada, esa es el éxito mío. Pero yendo en el carro, creo que la hizo. Miren, desde Medellín a Río Negro la hizo. Las despechadas. Era un creador impresionante. Darío es un narrador, era un narrador impresionante. Él cogía y tenía una estructura. Él me decía, Javier, la mejor estructura de la música popular la tiene José Alfredo Jiménez, de México. Y me dijo, ¿por qué? Y me explicaba. En su estilo, porque él no era un hombre estudiado, me decía, hay una intro, hay una coda y hay una, no sé cómo funciona, un final. Es decir, él tenía clara esa narración y él contaba la historia, la ponía y me decía, hay unos elementos que son los coros que corresponden al chicle de la canción. El chicle de la canción. Es decir, esto es lo que le pega. Y así era. Claro, un don y una habilidad que se cultiva. Darío, es que a mí me parece una cosa absolutamente maravillosa cómo Darío y compositores contemporáneos de él y gente de mucho más atrás era capaz de componer una melodía a la vez, al tiempo, con una letra. Yo me acuerdo ver a Darío en un pasillo, en su edificio o en algún escenario, detrás de un escenario, en los previos de un espectáculo, tararear una cuarteta y después acordarse y grabar eso. En este tiempo existe esto, los celulares, con un montón de aplicaciones en las que uno puede grabar si quiere incluso una canción, casi que profesionalmente, en un aparato de estos. En esa época no había, no era fácil acceder a una grabadora para darle play y entonces grabar una idea que se te ocurría. Darío y esa clase de compositores prolíficos que podían componer de todo, eran unas máquinas impresionantes, se adaptaron en su momento a lo que no había, no había grabadoras, ellos mismos eran una grabadora mentalmente y eran capaces de diferenciar un ritmo del otro. Darío no salió de una universidad como músico y sin embargo es uno de los músicos antioqueños que más recorrió el mundo y que más música puso a sonar en el mundo. Eso no lo puede hacer sino una persona que tiene una disciplina tremenda y por supuesto un don maravilloso. Tú lo has dicho, el don, no solamente era talento, el don y por la facilidad, o sea, vos con Darío votabas corriente un rato y te llamaba y te decía ves, qué tal esa letra que me acabo de componer y eran letras con mucho sentido en muy poco tiempo, o sea, letras y con música, que Darío era músico empírico, no leían partituras, entonces es chistoso que una persona que, ¿qué es eso? un don hermano, que vos le digas, vea, las trompetas que suenan así, que el requinto suene así, que entre aquí, un tipo que no es músico, se dice que sí, eso no tiene que tener un don, que todo lo tiene acá, es muy especial, o sea, demasiado especial, y yo creo que Darío fue ese referente en la música popular. Cuando las introducciones, las hacía Darío, la introducción, pues nosotros nos sentamos los músicos y Darío decía, yo quiero que empiecen los violines, una vaina como, tarararararararara, cualquier cosa, y siguen los requintos, entonces los requintos hacían, bueno, sí, más o menos, y después el acordeón, entonces Darío hace, todo eso. Participaba en los arreglos musicales, que él se metía con los músicos y les decía, quiero la introducción, quiero que la introducción diga, No sabía notas musicales, pero les tarareaba, les decía, quiero que arranquen los violines, trompetas, y eso es hacer un arreglo musical. Estamos hablando de la introducción, ya en la mitad de la canción, mientras está cantando él, ya me tocaba a mí ya decir qué instrumento seguía, qué instrumento va a acompañar esa parte de la voz. Pues yo me voy a aventurar a decir cosas, no tengo la verdad en eso, por supuesto, pero pues tiene una filosofía muy sencilla de la vida, lo expresa además con palabras muy sencillas, y es sobre que aquí estamos, pero hay que disfrutar la vida al máximo porque nos vamos, y es una realidad que nos afecta a todos. Y Darío supo decirlo de una manera que nos llegó a todos, cuántas canciones de salsa, tangos, hay muchísimos que nos hablan de la misma historia. Pero Darío supo hacerlo con unos sonidos, con unas armonías y con unas palabras que nos calan mucho a nosotros, que nos llegan mucho a nosotros. De ahí es que yo digo que Darío era un fenómeno porque conocía a su gente, conocía cómo llegarle a la gente. El día en que yo me muera, ¿pa' qué tanto requisito? Ese tema, ese tema, nadie es eterno, es uno, pero ese tema es amarga, es duro. Y la verdad, porque Darío escribía sobre la realidad de la vida. Darío tenía una pluma que, no sé cómo lo hacía, pero tenía la capacidad. A Dios gracias lo tuvimos y lo disfrutamos mucho. Y es que él nos tenía entretenidos con todas sus literaturas que metía en las canciones, donde contaba situaciones muy difíciles en el amor. La música popular tiene dos cosas muy importantes que hacen que permanezca. Primero, las palabras. Son palabras con las que el pueblo se identifica. Darío Gómez era el filósofo del pueblo porque decía cosas muy grandes con frases muy sencillas. Solo sé que Darío Gómez utilizó un vocabulario y yo y muchos nos copiamos de eso. La embarraste conmigo. Todo ese tipo de palabritas que utilizó hacen que el público se sienta muy familiar. Adopta esas canciones como suyas. Él con esas palabras se metió en el corazón del pueblo. Y lo otro es el sentimiento. Esas guitarras, esos requintos y la voz propia de don Darío y la forma de interpretar, de arrullar las canciones, hacían que el campesino se sintiera muy identificado con eso. Él le cantó mucho al despecho. Esa fue la palabra que lo identificó. Le cantó mucho a la pobreza, a la muerte, a las realidades de la vida, que es con lo que el campesino más se siente cómodo. Entonces es un secreto que creo que él descubrió y que de ahí nos pegamos muchos e hicimos grandes éxitos. No, eso es desbordante. Yo soy, es que compositora, pero he compuesto más de 200 canciones, pero es que el maestro llegó a componer unas 900, me contó él. O sea, era una máquina para hacer letras. O sea, es increíble la capacidad de componer, de cómo entrarse por un lado, darle profundidad, pero a la vez darle finura. Letras como, si con otro te quieres casar, ya que no te casaste conmigo. Canciones con una profundidad que me dejó, que siempre me impactaron y que yo como compositora admiro más a un artista compositor que a un artista simplemente por ser cantante. Porque recordemos que no todos los intérpretes son compositores y Darío era tan completo, pues imagínate, hablamos de ser empresario, ahora estamos hablando de ser artista, cantante, intérprete, pero también compositor. Entonces definitivamente era un personaje muy completo. Aparte de cantar canciones, también era el compositor de sus propias canciones y eso poco se ve, eso no es muy común en un artista ni de la vieja época ni de ahora. Entonces, eso lo hace un personaje bien versátil y bien talentoso también. Como compositor fue impresionante. Entonces un tipo que le cantó al pueblo. Entonces yo no me equivoco y me sonará como egoísta, pero yo no veo a nadie que venga a ocupar ese lugar que ocupó el rey del despecho. Un tinto y con un cuerno ahí y dele, rápido, al momentico. No, ya está la canción. Con música y todo, porque él toca su guitarra. Quédala aquí y a grabar. Porque finalmente es aprender a tener olfato, lo que hablamos ahorita acerca del olfato. Y el olfato no se adquiere fácilmente. Y cuando tú tienes ese olfato como lo tenía Darío, te puedes convertir en la voz del pueblo, porque prácticamente entiendes cuál es la necesidad que tiene el pueblo y qué es lo que quiere escuchar. Y finalmente lo transformas en música. Entonces ese talento que tenía Darío en ese aspecto era bien interesante y que nos deja un aprendizaje muy grande y que me encanta analizarlo, porque si hay algo que tenía Darío que quiero mantener en mi vida y en mi trabajo, es el olfato de lo que le gusta a la gente, al pueblo. Creo que existe un momento de la composición. Alguien que siente una manera de expresar su sentimiento, ya sea de odio o de amor, o de felicidad o de desdicha, y lo sabe interpretar. Es más lo que funciona lo natural, lo espontáneo, lo poético. Y en la medida en que llegue a un nivel de público más amplio, es o no es éxito. Además, si se le adiciona un buen arreglo musical y una muy buena interpretación, es la fórmula que se necesita para ser un éxito discográfico. Darío hacía una canción como Tomar Agua Panela. Él empezaba un tema... Alguien busca la forma de alejarme de tu lado. Y no sé ese hombre como de ahí para allá, en cuestión de 20, 30 minutos, ya es una canción. O sea, ya estaba terminada. En su totalidad, sin errores. Es que yo hago una canción y tengo que corregirla. Después de que la hago, Darío compuso siempre tan correctamente todo en su punto. Las rimas como son. Es algo de admirar mucho. Y que fue una enseñanza muy grande. Entonces tenía esa sensibilidad para cantar con sentimiento y con tristeza o para cantar con alegría y componer. No solo cantar, sino también componer. Entonces era un hombre que era un genio y era un contemplador del prójimo. Él veía en una persona una canción o en una vivencia. Cuando escribe Hoy por las calles del amor estoy tomando en un despecho, en un momento, hace una obra de esas. Entonces yo pienso que él tenía un genio. Él era un genio. Pero la clave de él era siempre y hombre, yo no me esfuerzo por hacer una canción, por hacerla, no. Sino que yo veo cierto momento lo que me pasa a mí primero que todo y a otra gente. Entonces yo todos los días tengo un tema para escribir. La vida de Darío también lo llevó a la gloria, porque también lo marcó momentos muy difíciles como lo del papá, por ejemplo, lo del primer matrimonio, todo este cuento, lo de la hija, ni hablar, pues. Todo esto, lo de la hermana, lo de la hermana. En fin, Darío tenía y yo sé que eso le daba a él digamos que le abría mucho la mente para componer. Solamente lo vivió o no, pero sí sabe uno que es triste porque son tragedias dentro del mismo, la misma persona, la persona como tal. Entonces uno dice, hombre, duro para Darío. Yo creo que ese es el efecto precisamente. Es un personaje real, de la vida real, que no se inventó nada. Simplemente que escribió tal cual lo que le pasa a la persona común en su día a día. Pero me parece más impactante es todo el éxito que logró Darío Gómez a través de su sufrimiento. Porque es que es la vivencia humana. Es un tema que alguien dice, eso me pasó a mí o esto le pasó a fulano. Entonces, como él se inspiró porque alguien le contó, entonces escribió esa... Mire, el ángel perdido. El ángel perdido por Rosa. Rosa Ángela. Eres mi ángel perdido. Ah, Mornío, ¿dónde estás? Cantándole a la hermanita. No, el ángel perdido. Por eso era la gente que le gustaba. Le gustaba. Hombre, ya ahí vienen canciones. Ya ahí vienen canciones de todas las tristezas también de que tuvo Darío. Pero Darío sí, Darío lo marcó total. Uno cuando la hija lo... Por ejemplo, el tema que le hizo a Daniela, la nieta, es un éxito que nacional e internacionalmente gusta. Esos son los temas que no podía aguantar en los conciertos de Darío. Y era un tema para la... para una tragedia, digamos, porque así fue, es cierto. Pero se pegan. Son cosas que se pegan. Muy duro. Esta canción es hecha sobre la realidad de lo que pasó, de lo que sucedió. Lamentablemente, fue mi hija no Darío a quien asesinaron en un encuentro entre pandillas que en esa época había muchos sicariatos aquí en Medellín. Y en esa época había unos problemas muy duros en el transporte. Y por matar a un conductor, toda la historia de lo que mi papá cuenta en la canción de Daniela es toda la realidad de lo que le pasó a mi hermana. Incluso la historia que cuentan de ella del día en que falleció, como lo publicaron en las noticias, no fue así. Mi mamá iba para una entrevista de trabajo y ella cogió un bus cualquiera. O sea, no era su pareja porque ella vivía con otra persona y ella cogió el bus y el señor le dijo, ella se montó atrás y el señor le dijo, ay, ven mona, ¿por qué no te haces acá adelante para que no te vayas parada? Y ella se bajó, se pasó adelante. En un semáforo por ahí, por los dos de los ochenta, en un semáforo lo agarran a bala y por darle a él. Fue una bala perdida, o sea, iban a matar al conductor y ella se agachó como del susto y fue una sola bala. Falleció la mujer que yo más he querido en mi vida. Mi hermana era, para mí era lo máximo, Luz Dari, porque mucha gente dice, ah, es que es la hermana suya, Daniela, y yo, no, no, esa es mi sobrina. La mamá de Daniela se llamaba Luz Dari. Pienso yo, qué bendición que el abuelo tome a Daniela y Dios le ponga esa letra, esa señora canción en la mente a Darío Gómez para su nieta que fue Daniela, una canción que nos conmovió el corazón a todos los colombianos en general. Yo digo que es una bendición muy grande que tuvo Darío por haber, por haberse hecho cargo de, de esta niña que quedaba totalmente desamparada prácticamente. Mira, a los tres años yo primero quedé huérfana de padre. A los tres años mataron a mi mamá y a los seis años quedé huérfana. Luego, mi abuelo empezó a escribir la canción, se demoró más o menos tres años escribiéndola porque cuando él empezaba a escribirla se ponía a llorar y no era capaz. Entonces, más o menos se demoró tres años. La canción salió cuando yo tenía por ahí nueve, diez años. Te soy Ciceno, yo con el deseo de hacer una canción sobre ese sentido que fue la niña pero tú crees que yo la pueda hacer en los dos o tres meses. No, tuvo que pasar dos años que me pasara mucha la pena. Incluso grabándolo él mismo nos contaba que le fue muy mal, que lloró mucho, casi no la termina de grabar y la verdad pues, él sí contó antes de sacar la canción nos dijo en varias ocasiones que tenía algo muy grande para mostrarle a su público y que era relacionado con Daniela y fue esa canción. Pues, escucharla yo creo que desde que la escucho siempre ha sido muy triste, siempre me hace llorar. Toda la vez, desde que mi papá sacó esa canción ella quedó marcada con ese tema. Porque, pues, es el resumen de mi vida, de muchas cosas que he tenido que pasar. Entonces, ya me dijo que quería que yo fuera la que saliera pues en el video. Daniela sí lo hice yo. Ese fue el último producto que yo hice a Darío. Él empezó con Daniela y me dijo bueno, vamos a grabar Daniela. La idea es que cuando grabemos el tema es este me pasó el texto de la canción y me dice yo quiero que ella esté conmigo. Yo le voy a cantar esto y me metes algunas imágenes del conflicto, de por qué resultó esa muerte, pero sin ser muy evidente, sin ser muy sangriento. Yo le dije que no había problema. Fuimos a la finca en San Jerónimo de él, allá empezamos a grabar, posteriormente grabamos en un camino, aquí íbamos para San Jerónimo y el grabo ahí inclusive se quebró, lloró, lloró impresionante. Posteriormente nos fuimos para el Tesoro con todos los jueguitos del Tesoro y ahí grabamos el tema. Nosotros lo hicimos, grabamos, hicimos unas tomas en el Centro Comercial del Tesoro, en los jueguitos, luego hicimos unas tomas en unicentro y también en una iglesia. Yo buscaba cositas interesantes, en buena profundidad, ponía la cámara bajita y él cantándole ahí, caía un aguacero impresionante en esa época, recuerdo, y logramos hacer ese video. Él cantando la canción Daniela, él lloraba a veces en la tarima, porque eso lo marcó a él mucho, él le dio muy duro la muerte de la hija. Daniela era un tema que hacía llorar a Darío en los conciertos y de vez en cuando, muy poquitas veces, llevaba a Daniela y Daniela en un solo abrazo se juntaban. Estábamos en un concierto, es que incluso yo cuando íbamos en camino, yo siempre le decía abuelo, abuelo, por favor, no me saques, no me saques. Y él decía, no, pero la gente, la gente, o sea, en todos los conciertos le pedían la canción Daniela. Entonces él me decía, o sea, si tú vas, ¿cómo no vas a salir? tienes que salir. Entonces me tocaba siempre salir. Pero como te digo, era muy triste, pues yo siempre me ponía ahí a llorar y me daba también como alegría el ver toda la gente como lloraba con mi canción. Porque era una canción hecha para la medida, para Daniela. Daniela fue una nieta espectacular para él. Cuando él le decía, cante Daniela, Daniela, él la cantaba porque sabía, pero él sabía que en la interpretación aquí estaba el dolor, ¿entiendes? Y entonces él había que tenía que llorar porque yo sé que a él afectó mucho la muerte de su hija. Yo siempre pensaba como compositor, hombre, que el despecho se identifica en diferentes maneras. Yo quise redondear ese estilo que yo quería imponer y que se llamara despecho. Mi hijo Juan Carlos, compóngale al despecho. Es la música más apetecida por la gente. Nunca te rechazarán una canción de despecho. Te rechazarán más fácil una canción romántica porque esa no duele tanto. Así me decía, esa no duele tanto. La música que duele es la que le gusta al público. Ese era el éxito de él. Él tenía la creatividad única para reflejar en las canciones todos esos sentimientos, pero para escribir todo eso fue por todos los golpes de la vida que lo impulsaron y que lo ayudaron a componer todas estas canciones. Es que fueron tantas tragedias familiares, tantos dolores. Primero la muerte de mi papá, eso fue una cosa buena. Luego la muerte de mi hermana Rosángela que ya murió muy joven, 33 años. Luego pasa lo de la hija que eso sí fue frustrante para él y para todos, pero más como padre a él siempre se le veía ese dolor en su rostro que uno no sabe cuándo la persona está sufriendo. Fueron dos golpes muy duros. La muerte de mi hermana, lo del secuestro que él sinceramente se cimbroneó mucho con eso. Para mí es tan doloroso como es tan doloroso para todos los que secuestran en este país. que le ruego infinitamente a los que tienen en poder a Wilmar y a los que tienen no solamente en poder a Wilmar sino a todos los secuestrados que están que merecen la libertad que por favor tengan en cuenta que cualquier ciudadano colombiano tiene derecho a vivir la vida con su propia libertad. A mí me secuestraron en Granada, Antioquia saliendo a la una y media de la mañana después de una fiesta del campesino que canté las canciones allá de mi papá cantaba mis canciones también y saliendo a un kilómetro más o menos me cogió la guerrilla. Uno me decía nos perdona el descaro puede ser el abuso pero nosotros queremos que usted nos cante y estos berracos sí me decían los guerrilleros guerrilleros me decían a mí me cuidaban diario entre 10 y 15 guerrilleros diario yo nunca estaba como cerca de los duros de los que mandaban pero siempre me cuidaban 10, 15 guerrilleros y me decían hombre nosotros con el hijo de Ariogo me ha aquí secuestrado yo ya llevo como dos meses allá y yo no sé dónde se levantaron para una guitarra me la hicieron llegar allá estuve casi cuatro meses secuestrado y mi papá decía que él no les iba a dar un peso que no había posibilidad pues de pagar por mi rescate yo sé que este grupo tiene que ponerse la mano en el corazón y devolverme a Wilma porque no hay plata con qué pagar la cibra que están pidiendo a mí personalmente me llamaron y eran un millón de dólares lo que están pidiendo en cierta forma como que se compadecieron de nosotros y les agradezco de antemano el gesto maravilloso que hagan con Wilma me liberaron pero no solamente a Wilma ojalá que se acuerden pónganse la mano en el corazón y devuelvan a todos los ciudadanos que verdaderamente están deseosos de volver a compartir muy pronto la alegría y la libertad con su familia cuando salí del secuestro de esa fase maluca ya mi papá se entrevistó con nosotros ya se veía más con nosotros ya no era como tan aparte tan alejado porque le dio en cierta forma le dio muy duro al hombre que por más que no viviéramos juntos él decía que era el hijo y que le dolía y toda la vaina yo hice una canción que se llama Dos Ideales es una canción que le hice una historia que me contó un guerrillero allá es una letra que se trata de un joven se va al monte se mete a la guerrilla y en el transcurso de la vida de él con el hermano se encuentran al tiempo él ya era soldado y se encuentran en el monte y el soldado por la cuestión de la guerra y esta vaina mató el hermano en un enfrentamiento por la cuestión que sea que real en un orden y el soldado disciplina para scribe el persona y 14 era